La Riata de la Piñata RompecTV Pues como mi cuerpo estaba acostumbrado a estar activo El no darle actividad pues nos afectó La enfermedad crónica que tengo Me golpeó la vista Y posteriormente me golpeó parte del riñón Entonces pues digo como 6 meses perdí la visibilidad Pero gracias a Dios la pude recuperar a un 70% Y ahorita pues estamos batallando otro poquito de salud Entonces esas altas y bajas son las que pues a veces nos hacen Pretender colgar los tenis en el movimiento sonido Porque Y pues mi esposa es la que De todo el tiempo que nos acompañaba a los eventos Pues ya la aprendió a la conectada Ya la aprendió esto, ya la aprendió otro Entonces como tal ya está más activo que uno Tiene más visión, tiene más movilidad Y pues ya hay muchas cosas en que nos apoya Pero pues yo le agradezco mucho que siga aquí con nosotros Gracias Gracias por tener la disponibilidad Siempre que te lo doy Con todos tus servicios Estás al menos 100 Eso es algo muy importante Te lo agradezco mucho carnal Hace un año Hace un año veíamos la producción que manejaba Sonido Williams ¿Cuál es la producción que va a promover Sonido Williams para este 2024? Pues sí, estamos haciendo un cambio radical Estábamos trabajando el sistema Jorbi y el sistema Apoyin Y a partir del año pasado empezamos a hacer el cambio para entrar un poco a la tecnología Rompec TV El mejor contenido sonidero Seguimos haciendo ruido Rompec TV Rompec TV el mejor contenido sonidero Sonido Williams Y a partir del año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A que todo el mundo comience a bailar la judía rosa! ¡Venga, queridos hermanos! ¡Comenzamos a bailar esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 difícil, hemos estado al pendiente de Sonido Williams vemos que ha habido cambios, hasta cambios de imagen también y hemos notado que hubo problemitas de salud y ya notamos también que afortunadamente ya se encuentra usted mejor mira, pues si, a pesar de todo empezó hasta en la pandemia que pues teníamos una, bueno, te platicaba, tenía una vida muy acelerada, cuando llegó la pandemia, pues nos detuvo el quédate en casa, el no salgas, pues como mi cuerpo estaba acostumbrado a estar activo, el no darle actividad, pues nos afectó, la enfermedad crónica que tengo, me golpeó la vista y posteriormente me rompió parte del riñón, entonces pues digo como seis meses perdí la visibilidad, pero gracias a Dios la pude recuperar a un setenta por ciento y ahorita pues estamos batallando otro poquito de salud, entonces esas altas y bajas son las que pues a veces nos hacen pretender colgar los los tenis en el movimiento sonido, porque pues el sonido no es desveladas, es trasnocharse, es pasar fríos, es pasar hambres y pues estas enfermedades no lo permiten de cierta manera, entonces yo le agradezco primeramente a mi familia a Dios, a mi familia a mi staff técnico que pues se ha puesto la camiseta para salir adelante con nosotros y aquí estamos de regreso, ¿no? decíamos nosotros que pues a nosotros pensábamos en irnos, pero la gente que nos busca para para tener presente en sus eventos pues es lo que nos anima para pues seguir aquí y no perder la cuello gracias gracias por por tener la disponibilidad siempre que te lo con todos tus servicios estás al al menos 100 eso es algo muy importante te lo agradezco mucho carnal a producciones rompe TV igual carnal que sigan los éxitos esperamos verte nuevamente por su pilpa y pues allá verán carnal vemos que que tiene usted gran apoyo por parte de su esposa es es una parte importante del staff del del sonido Williams eso nos da mucho gusto ahí la vemos corriendo conectando y siempre al lado de usted es un es un este es un sonido familiar también ¿no? si mira es ahora sí que es mi ojo derecho mi brazo derecho yo le he dicho le agradezco pues primeramente todo el tiempo que los momentos difíciles ha estado conmigo no se fue estuvo aquí y también le agradezco a mi familia a mis padres a todos que pues ahora sí que nos han echado la mano para volver a reivindicar esto y pues mi esposa es la que de todo el tiempo que nos acompañaba a los eventos pues ya la aprendió a la conectada ya la aprendió esto ya la aprendió entonces como tal ya está más activa que uno ¿no? tiene más visión tiene más movilidad y pues ya hay muchas cosas en que nos apoya pero yo le agradezco mucho que siga aquí con nosotros pues qué bueno una vez más un gustazo coincidir ahora con la familia de nuestro compito michoacano Benítez y pues siempre es un gusto coincidir con toda esta gente bonita de Izmiquilpan de Tachado y ahora es en San Nicolás esta gran fiesta una gran celebración y pues vamos a deleitarnos gente bonita vamos a deleitarnos del repertorio musical que nos que nos tiene preparado para esta noche Sonido Williams pues gracias y de antemano a mi buen amigo michoacano Benítez tuvimos el gusto en nuestra gira por los Estados Unidos de estar pues trabajando allá donde en el área donde se encontraban y también él fue a vernos a la ciudad de Clearwater Florida donde estuvimos llevando un poco de la cultura sonidera de Hidalgo él nos acompañó allá y de verdad de todo corazón de ahí creamos una fraternal amistad desde aquí le mandamos un saludo agradeciéndole pues ahora sí que esa oportunidad que nos da de que nosotros ya nos habíamos ido y él pues nos invitó a que regresáramos y aquí estamos para dar lo mejor de nosotros esperando en Dios nos dé esa oportunidad de seguir llevándoles a todos ustedes la música de la voz que tiene con el sonido William antes de despedirnos ¿hay algún plan también de de este 2024 visitar la Unión Americana? pues mira de la misma manera te platico agradezco a los promotores de los diferentes lugares que cuando me pasó mi situación de salud nos apoyaron arduamente ahorita que estamos de regreso pues nos han extendido la mano en diferentes ciudades de los Estados Unidos y preparamos el tour 2024 ¿sí? entonces se llama The World is Yours el mundo es tuyo entonces pues primeramente Dios por allá en el 2024 si Dios lo permite vamos a estar de aquí allá en la Florida en Las Vegas en Los Ángeles Sacramento y diferentes ciudades donde nuestros amigos los promotores nos alcancen a llevar y nosotros con el gusto de siempre le llevemos la cultura sonida del Estado Hidalgo a toda nuestra gente radicada allá es un gustazo tener noticias de sonido Williams y pues como como les comentaba fue de los primeros equipos de sonido que grabamos cuando comenzamos todo esto y pues también hemos tratado de ir creciendo en este ambiente sonidero y pues otra vez coincidir la verdad es una emoción muy grande y pues vamos a seguir adelante gracias gente bonita y gracias seguidores de Sonido Williams no se pierdan este video que va a estar de lujo RompecTV la riata de la piñata que se me hagan de la piñata de la piñata de la piñata ¡Gracias por ver! ¡Gracias!